¡Muy bien! Vamos a empezar nuestra presentación del vacacional. Vamos a empezar con los chicos de piano, los niños de equipo 4. Ellos van a tocar. Ellos van a tocar una canción que se llama Campanita en este lugar. Listo chico, estamos aquí en el piano. ¿Qué están? Despacio, no hay necesidad de correr. Derechita, sonriendo. Un, dos, tres. Ya. La, 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 la.